Pero en otro pleito, que no fue de arañazos, aunque en su momento al parecer también los hubo, la señorita Laura mejor que busque casco y guantes de boxeo porque su ex Cristian Suárez acaba de llegar a México a darle la batalla final en la que, según dice, busca exponer la verdadera personalidad de la señorita Laura y ratificar la demanda de Mordaza que le prohíbe hablar de ella. Cristian, sin bozal puesto, porque llegó a México ahí sin el bozal, dejó bien claro que él no es el desgraciado. Pero sí trae bozal. Bueno, trae máscara. Ah, la máscara, ok. Muy emocionado de estar nuevamente en México después de cuatro años, donde costó mucho. Y, nada, me emociona saber que estoy en México nuevamente por unos días y junto a mi abogado que logró esto, que para mí es muy importante. El día de mañana se va a ratificar la denuncia que hizo Cristian oportunamente y va a aportar los elementos probatorios para acreditar en principio la denuncia efectuada. Lo de ello la fiscalía va a tener que resolver. Oye, Cristian, ¿y has podido platicar con Laura de una manera más sana, quizás, llegar a un acuerdo por la vía de la paz y no legal? ¿Lo has intentado? ¿Quién les diría que iban a acabar así, verdad? Pues sí, qué triste. Oye, yo me quedé con la duda. ¿Cuál será la verdadera personalidad de doña Laura Bozzo? La verdadera, pero yo la he visto varias. Pues no lo sé. Pero lo sabremos. Preguntamos a Cristian. Él dice que lo... Que si alguien la conoce es él, ¿verdad? ¿Será la de que salga el desgraciado o será la de las entrevistas, que también es muy, muy folclórica? Oye, yo me pregunto, ¿toda esa gente sabía que Cristian iba a llegar? Porque había un montón de prensa. No, yo creo que les hablaron, ¿no? Pues sí. Bueno, y también saben que luego están ahí. O sea, tenemos mucha gente nosotros montando guardias. Estamos al pendiente de la noticia todo el tiempo. Que ni quepa dudar. Sí, sí, sí. Gracias.